Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un artista que fue considerado nuestro escultor más conocido internacionalmente antes de que Fernando Botero se volviera famoso. Hoy vamos a hablar de Marco Tobón Mejía. Fue una escultora antioqueña que nació en Santa Rosa de Osos en 1876, a los 20 años llegó a Medellín y quedó bajo la tutela artística del pintor Francisco Antonio Cano, teniendo deseos de ser pintor. Inició como ilustrador y caricaturista de la revista Lectura y Arte, una publicación que él mismo fundó con Francisco Antonio Cano, con Enrique Vidal y con Antonio J. Cano. Desafortunadamente no logró convertirse en pintor e incluso le recomendaron que renunciara a su sueño, a su carrera. ¿Por qué? Pues se dieron cuenta de que era del tónico, no podía diferenciar bien los colores. Ese fue un golpe muy duro para Marco Tobón Mejía, pero él decidió seguir trabajando. En 1900, por la Guerra de los Mil Días, sí tuvo que hacer una pequeña pausa porque entró al ejército de forma obligatoria. Y eso hizo que se tuviera que alejar un tiempo. Hacia los 29 años viajó a Cuba y estuvo allí entre 1905 y 1909. Realizó carátulas para ilustraciones de revistas como Fígaro y Cuba y América. En La Habana empezó a estudiar diferentes imágenes de historia del arte, sobre todo del Renacimiento, del Neoclásico y del Arte Moderno. Y posteriormente viajó a París, en donde empezó a trabajar en esculturas. Fue alumno del taller de Auguste Rodin y en ese momento sufrió un poco por las entradas económicas que eran muy escasas y por la discriminación por ser extranjero. Aunque no nos digamos mentiras, tampoco es que Europa estuviera tan bien económicamente después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, un dato curioso, durante ese conflicto la revista Colombia de Medellín le abrió una columna a Marco Tobón Mejía que se titulaba Desde París, De todo un poco. En donde su tarea era informar acerca de acontecimientos de todo tipo que sucedieran en la ciudad luz. Tobón Mejía ejerció también la diplomacia. Fue cónsul de Colombia en Génova de 1912 a 1914 y en Liborno en 1921. De hecho, en Italia empezó a estudiar en profundidad historia del arte del Renacimiento. También trabajó mármol y eso se puede encontrar en gran tamaño en diferentes museos. De hecho, acá en Bogotá hay algunas piezas de él. También hizo relieves, medallones, que se pueden encontrar en oro, bronce y plata. Y de hecho, en los relieves que son lo que más se le reconoce, se le ven diseños que tienen ondulados, decorativos del Art Nouveau y diferentes temáticas de contenido de tipo simbolista. La obra de Marco Tobón Mejía deja ver una gran habilidad técnica. Es un tipo que es increíble. Hace pliegues en la piel, vestidos con diferentes adornos, diseños en el cabello. Es de verdad muy bueno. Después de irse de Colombia, Tobón Mejía no volvió a vivir nunca aquí. Vino algunas veces de paseo, pero las crisis económicas que vivía el país. De las primeras décadas de 1900, la epidemia de gripe española hizo que él no quisiera quedarse aquí en Colombia. Y de hecho, las obras que se tienen de él aquí en Bogotá o en Colombia son piezas que él mandó su esposa después de que él muriera. Y él sí hizo varios encargos internacionales, como uno que hizo del busto de José María Córdoba, otro de Francisco Antonio Sea. Su obra está inspirada en el arteco, que como su nombre lo indica, tiene como objetivo decorar. Y usa por lo general diferentes geometrías armonizadas con objetos de la naturaleza. En la obra de Tobón Mejía, lo femenino es el tema principal, lo más importante. Y hace hincapié en la idea de la voluptuosidad y la sensualidad del cuerpo. Para componer sus imágenes, él tenía en cuenta piezas de literatura. Por lo tanto, en muchas ocasiones se van a encontrar escenas que ilustran textos y por eso mismo entran dentro de la categoría de artistas simbolistas. Son aquellos que hacían eso, ilustraban algún tipo de texto. Murió en París en 1933 a los 57 años. Y hace poco la editorial de la Universidad Nacional sacó un libro de lujo, escrito por Marta Fajardo, sobre la vida de Marco Tobón Mejía. Lo escribió en 2018. Si ustedes quieren, les voy a dejar un texto corto, también de Marta Fajardo. Aquí abajo, una descripción de la vida de él. Y lo que van a encontrar en las ilustraciones de esta semana van a ser un retrato de Marco Tobón Mejía con la estética de algunos de los carteles de Art Deco. Y también yo pasé una de sus imágenes como si fuera un cartel. Espero que les guste. Me lo dejan en los comentarios, preguntas, dudas, lo que ustedes necesitan. Con mucho gusto. Muchos besos. No olviden suscribirse, ponerle, activar a la campanita para que vean los videos. Publicamos una biografía de un artista colombiano cada sábado. Bye, bye. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.